Grupo Kelton presenta ¡Con todos ustedes, Merlina Borro! Después de actuar en todos esos bares de mala muerte, ¡por fin llegó mi oportunidad de interpretar a Blanche Bois! ¡Estoy en Broadway! Merlina, esto no es Broadway, es un canal de YouTube. Sea usted quien sea, siempre creído en la bondad de los desconocidos. Tal vez no te hayas dado cuenta, pero esto no es una producción de un tranvía llamado Deseo, y mucho menos Broadway. Pero... los aplausos... Los aplausos están grabados... ¡No intentes engañarme, por supuesto que no lo están! Por supuesto que sí. ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! Está bien, presta atención. ¡Ah! 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 Así que un canal de YouTube... Ajá. ...en Internet... ...en lugar de encuentro de blogueros narcisistas, pervertidos y gente asocial sin amigos de carne y hueso... ¡Exacto! ¡Mierda! ¿Qué esperabas? ¡Eres un muñeco! ¡Los muñecos no interpretan obras de Tennessee Williams! ¡Y mucho menos en Broadway! ¡En dos palabras! ¡You! ¡Tú! ¡Te! ¡Te! ¡ YouTube... Incluso arsiño lo contrariole... ...Como no establecerá el fin ? ¡La vez más es que la religión es.